Por asesinato agravado, fue acusado Silvio Alberto Martínez Mesa, de 30 años, por la muerte del cubano David Alejandro Rodríguez, de 43, hecho ocurrido la madrugada del viernes 21 de julio. La acusación fue presentada en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua. En la acusación se narra que el antillano inició el hecho violento, lanzando en el rostro el licor que tenía en una copa a su pareja Gloria Mendoza, de 21 años. Acto seguido, la joven se levantó en dirección al baño, siendo seguida por el extranjero quien la tiró del cabello, según la acusación fiscal. Fue en ese momento que intervinieron los vigilantes de la discoteca Wynwood, en camino de Oriente, y Silvio Martínez Mesa ejerció presión con llave llamada El Popo o Mataleón. Causándole un edema pulmonar que desembocó en la muerte por asfixia mecánica del extranjero horas más tarde en un hospital de Managua, según el dictamen forense que respalda la acusación fiscal. Los hechos relatados en la acusación fiscal quedaron registrados en las cámaras de seguridad del centro de distracción nocturna. Las imágenes extraídas por la policía también han sido ofrecidas como prueba por la fiscalía. El abogado José Dolores Talavera Siles, quien se opuso a la aceptación de la acusación, dijo que su representado, al defender a la joven de 21 años, evitó un crimen. Una vez oída la exposición de la fiscalía y los alegatos de la defensa, el juez Abelardo Albir Ramos dictó prisión preventiva para el acusado y programó audiencia inicial para el próximo 2 de agosto. A la audiencia preliminar, el vigilante de la discoteca llegó cojeando. Horas antes de ser llevado a la audiencia preliminar, la policía daba por esclarecido el crimen e informaba de la captura de Martínez, quien huyó de la escena del crimen, y fue capturado ese mismo día en el municipio de El Realejo, departamento de Chinandega, según lo dado a conocer por las autoridades. La policía había calificado el hecho como homicidio e indicaron que el extranjero falleció por asfixia mecánica producida por estrangulamiento. Gloria Mendoza publicó en redes sociales su versión alrededor del hecho, revelando que al momento de la agresión, ella se dirigía al baño, agregando que había intentado terminar la relación con el extranjero, pero éste la amenazó con matarle a su hijo y herirla en el rostro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.